Proyecto Olín No, 9-8 9-8 van arriba Olín Va arriba el equipo de Olín Estania Flores, uy se pasó Uy se pasó Este balón salió dice Oscar Lee Nos vamos al... Un tiempo fuera pero para la banca de Olín ¡Vuelve la monedita! ¡Ven! ¡Vuelve la monedita! ¡Vuelve la monedita! ¡Vuelve la monedita! ¡Gracias! 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 ¡Qué lástima! La número 10 del IFEM García Es Guadalupe Nogueda para Tania Flores Defender, Sixtlalia, defender Acaba el primer cuarto, la ventaja es para el equipo de Olin, 9 a 8 La ventaja es para el equipo de Olin, 9 a 8 La parte es de la número 4 del IFEM ¡Uy! 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 Arriba Tania, buena bola, buen pase Xochitl Esto ya está 11 a 8 arriba Olín O para allá Xochitl Vela es a las 7 Vámonos, dos puntos más para Lifem Fue la número 16, sí, ¿verdad? Esto está 11 a 10 ¡Qué malas! ¡Bájale! ¡Vaya manera de pelear ahí! ¿Estás bien Tania? Respira, 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 Lupita, respira, 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 reponte ¡Vámonos! Tiempo fuera Están dando vueltas las chicas de Lifem Con esos dos puntos Estamos 12 a 11 ¡Qué lástima! ¡Vámonos! Tres puntos para la número 0 de Lifem Rodel, ¿verdad? Rodel y ya está... Raquel Y ya está poniendo esto 15 a 11 Al revés, men 15 a 11 Van arriba Eso, Chir Guzmán Bien, la escena 2 por 1 Bola de 2 Está sancionando Oscar Lee ¡Vámonos! Dos puntos más para Lifem Esto está 17 a 11 Hay una falta De la número 4 de Lifem Arriba ¡Qué lástima! Eso, Chir Guzmán Para estar en puertas ¡Vámonos! Dos puntos para puertas La número 1 de Olín Está acercando a su equipo Estamos 13 a 17 ¡Qué pase! ¡Uy! Se lo perdió ¡Vámonos! ¡Qué pase! Que pase de Saudens Saudens, ¿verdad? Se llama? Sí O sea... Las 7 Recoperan este balón Se llama... ¿Estás bien, Dors? ¡Vámonos! Paul y Cuenta para el IFEM Fue la número 10 García Y hay un cambio por parte de Olin Sale Citlaly con el número 1 Citlaly Puertas Y regresa a Guadalupe Noguera con el 15 Vamos a ver, pueden ser 3 puntos para el IFEM Se quedó corto Esto está 19 a 13 arriba El equipo del IFEM ¡Bájese! ¡Bájese! ¡A que pase! ¡Buena bola! Aprovechando su velocidad Las chicas del IFEM Esto ya está 21 sobre 13 ¡Bájese! 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 Hay una falta del equipo La falta es de la número 4 Del equipo Lifem Van a hacer tiros a favor para Olin Ya dejó ir el primero Vámonos, un punto para Olin Esto se pone 21 a 14 Siguen arriba las chicas del representativo De la liga femenil Eduardo Molina Es el torneo del pavo Está cumpliendo con este compromiso Sí, 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 ahí va, ahí va Chaval, aprovechen que se va Se va Se va Pase Bien, Tania Flores ahí Muy, muy pasado Muy anunciado ese pase Vámonos Tres puntos más para Lifem Fue la número 7 Y ya son 10 puntos de distancia 24 a 14 Arriba las chicas de la liga femenil Eduardo Molina Tania Flores Uy, se quedó corto Vámonos Otra buena asistencia Y ya estamos 26 a 14 Buena bola por parte de Olin Fue la número 30 Súma la 2 Y ya estamos 16 a 26 Regresa la distancia de 10 puntos Vámonos Vámonos Tres puntos nuevamente para el equipo Lifem 10 10 de juego Fue Raquel la número 0 Estamos 29 a 16 29 a 16 Vamos por el tercer cuarto de esta segunda mitad Amigos El equipo de Lifem va arriba 29 a 16 Vámonos Dos puntos más para las chicas de amarillo con azul Y esto ya está 31 a 16 Están enfrentando este combinado del equipo Olin La falta es nuevamente de la número 4 Es la cuarta falta ¿Para quién? La número 4 Para Mari Para Mari La número 4 de Lifem Preventiva 4 Y que lástima Una falta antes La falta es de la número 30 De Olin Van a hacer tiros a favor del equipo Lifem Ahí está Un punto más para las chicas de amarillo Ya estamos 32 a 16 Es el doble de ventaja Eso Chil Guzmán Uy, se pasó Bien, gana Flores Allí abajo Buena bola para parte de Olin Fue Tania Flores La número 14 de Olin Estamos 17 a 32 No, 18, ¿verdad? 18 a 32 Fueron dos puntos más ¿Qué sounders? Bien ¡Hasta adentro! ¡Hasta adentro! ¡Hasta adentro! ¡Hasta adentro! Y qué lástima Recupera a Xochitl Guzmán Y no se pudo quedar con el balón ¡Hasta adentro! ¡Hasta adentro! No se puede entrar con el balón ¡Hasta adentro! ¡Hasta adentro! ¡Hasta adentro! ¡Hasta adentro! Vámonos, buena bola por parte del IFEM Esta vez fue la número 10 García Y esto ya está 34 a 18 Vámonos, 3 puntos nuevamente de IFEM Fue la número 4, Mari Y ya se despegan bastante las chicas de amarillo con azul Estamos 37 a 18 Este es Lupita Noguera, para ir a darle puertas Le va a jalar de media Sé que pasó Uy, muy pasado Va a haber tiempo fuera, pedo, por la banca de Olin Tiempo fuera Sí, te digo que ya me dijo él que sí O sea, que ya yo ¿Por qué? Porque van a entrar a la prueba Bueno, siempre entramos Siempre pasa así, cabrón Pero también, esto que nos digo al alo Ahí está la porca está de que... Sí, está un poco lento Está bonito las instalaciones Un poco, cabrón Están hasta los glúteos de estatal ¿De dónde vienen, güey? Ojalá, de la Benito, vinimos de la Benito Nosotros dimos ahí en la Doctores ¿Ahí vives? Sí, en tu casa, sí Sí, por eso nos quedaba bien cerca el Molina ¿Qué brincar, Citlaly? ¿Qué? Sí, en tu casa, sí Ojalá, de la Benito Es que, es que, es un caso emergente ¡Ojalá, Raquel! Fueron tres puntos de Raquel La número cero de Lifem Y ya se separan por veinte puntos Estamos cuarenta a cero A veinte, perdón Quémalas, quémalas, quémalas Notadita, Tania Flores Vámonos Nuevamente, quedan tres puntos para Lifem Esto ya está cuarenta y tres a veinte Eso Chir Guzmán Tania Flores Uy, no se entendieron ahí en el pase ¿Qué pasa? ¿Hay corta? Sí ¿De otro lado? Sí No son las Xochitl ¡Echalo, Xochitl! ¡Echalo! 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 ¡Bajas, bajas, bajas! ¡Buen día! ¡Buena bola, Lupita! ¡Buena bola, Lupita! Puede la Lupe Noguera Con dos puntos Aquí estamos 43 a 22 Sigue arriba el equipo de Lice Uh, se pasó Uh, Eras y Tlalipuerta Estaba probando de tres Diez segundos de juego Acabe tercer cuarto La ventaja sigue siendo de Lice 43 a 22 Uh, se salió Dos puntos más para Lice Esto ya está 45 a 22 Tania Flores Bien se levanta Vámonos Bien sacado el foul de Tania Flores B��caso T Another Un otro Dile Ba-ba-ba-ba-ba edi ba-ba-ba-ba La ventajaいくra Bendá-ba-ba-ba 2018-s Juntly Controp T' begins Marco TIm Uy, no hubo nada para All-in. Tú, Xochitl, tú, Xochitl, conduce. Caen dos puntos para Xochitl, Guzmán. La número 5. Esto ya está 45 a 24. ¡Vamos! ¡Vamos! Era Guadalupe Nogueda que no se pudo levantar allí. Era Guadalupe Nogueda que no se pudo levantar allí. Bien, Xochitl Guzmán haciendo la cobertura. Era Guadalupe Nogueda que buscaba ya a Tania Flores. Dámonos tres puntos más para la número cero, Raquel. Y el tiempo fuera por parte de la banca de Olim. Venga, Xochitlali, uno. Ahí está, un punto para All-in. Por medio de Xochitlali Puertas, eso está 48 a 25. Es falta a favor de Olim. Quedan tres minutos de juego, casi cuatro minutos. Uy, era Tania Flores. ¿Vamos a ver cómo se pasó? Sí. ¡Vamos! 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 Cambio Ah, que pase Uy, se le fue a Tania Bien, Xochitl Guzmán Hiciendo labores defensivas Vámonos Fauli cuenta para Tania Flores La fuente es de la número 10 de Lifem Vamos a ver si pueden ser 3 puntos para Flores de la línea de castigo Ahí están, 3 puntos para Tania Flores 3 puntos para Olin Estamos 27 a 50 Dos puntos más para Lifem Fue García la número 10 Y estamos 52 a 28 No va a falta, esta ocasión es de la número 16 Estamos en el último minuto de juego de este último cuarto Un agradecimiento a las chicas Que participaron en esta ocasión de Olin A las que nos reforzaron Uy, no hubo nada La Tania Flores recupera Nueva falta Los dos, Tania, que caigan Los dos, Tania, venga Uno más, chica, venga, uno más Acumulados, Lífer Acumulados, Lífer Un segundo de juego El equipo de Lifem se va a quedar con ese triunfo 52 a 28 Sobre el equipo de Olin Echa al Xochitl Muchas gracias por seguirnos Toman bien, hagan deporte, jueguen limpio amigos